La Asociación de Empresarios de Campoyano, ADECA, ha celebrado este miércoles su asamblea anual y un acto de entrega de los reconocimientos en el que se ha premiado a Hispan Express, Innovaciones Mecánicas y Frigoríficos Palau, tres empresas veteranas de Campoyano. El presidente de ADECA, Santos Prieto, que ha sido ratificado por la Junta Directiva por cuatro años más en la presidencia, ha destacado el buen desarrollo de la asamblea, en la que se han aprobado todos los proyectos y se han aprobado los presupuestos para llevarlos a cabo. Me acaban de ratificar en la Junta Directiva, ya me he comprometido a cuatro años más de presidencia de ADECA, espero dar el resultado que los empresarios pretenden que tengan dentro del Parque Empresario de Campoyano. En la asamblea, francamente, ha sido una asamblea muy limpia, tenemos muchos proyectos en marcha, todos están aprobados, todos han sido gustados, los presupuestos se han aprobado y la verdad es que ha sido gratificante porque he notado un apoyo muy considerable por parte de los empresarios de Campoyano, a los cuales de verdad se lo tengo que agradecer porque por ellos es por lo que estamos luchando. Bueno, el presupuesto que se ha aprobado ronda cerca de los 700.000 euros, que es un poquito más elevado que el año pasado, precisamente por las inversiones que hay que hacer y todo lo que estamos haciendo en pro del polígono. Por su parte, Javier Cuenca, alcalde de Albacete y presidente de Aguas de Albacete, ha agradecido el reconocimiento que ADECA ha hecho a la empresa pública, con el nombramiento de socio de honor 2016. He tenido la oportunidad durante estos seis meses que lleva al frente como presidente de ADECA de trabajar codo con codo para seguir llevando a cabo los proyectos y las reivindicaciones que nos está planteando ADECA y ha hecho una enumeración muy directa de lo que se ha conseguido y lo que vamos a seguir consiguiendo y ayer se dio una noticia muy buena, muy positiva para el parque empresarial de Campoyano porque se ha incluido en el ambicioso plan de renovación alumbrado público que va a afectar a la capital de Albacete, que va a afectar a las pedanías y que va a afectar a tres parques empresariales de la capital albaceteña. Tengo que reconocer esa labor que están haciendo los magníficos profesionales de Aguas de Albacete. Aquí, en Campoyano, existía un grave problema de inundaciones y donde, a través de la limpieza de 2.500 metros de colectores de todo el parque empresarial, hemos conseguido paliar que cuando llueva y lo hemos podido constatar, comprobar durante las últimas precipitaciones que han caído en la ciudad de Albacete cómo ha funcionado muy bien la limpieza llevada a cabo por Aguas de Albacete. El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha destacado la importancia del polígono campoyano de Albacete como el más importante de la provincia y de la región. Yo, en los seis meses que lleva al frente de ADECA y que he tenido la ocasión de coincidir con él, pues creo que es una gran noticia para toda la provincia de Albacete que ADECA, que es este parque empresarial, el más importante de la región y, por tanto, de la provincia, pues siga en las manos que está ahora mismo. Fíjense si es importante el polígono campoyano para la provincia de Albacete, que cuando en cualquier sitio de la provincia hablamos del polígono, todo el mundo le ponemos el apellido campoyano. Ni siquiera hace falta decirlo para saber de su importancia. Son 39 años ya en los que hombres y mujeres empresarios de campoyano llevan trabajando por el futuro, por el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra provincia y creo que es digno de agradecer. Por eso, desde la Diputación queríamos felicitar el nombramiento y el trabajo que llevan haciendo todos los empresarios de campoyano durante estos ya 39 años. Siguiendo esta línea, el director general de la Junta de Castilla-La Mancha, Javier Rosel, ha dado a conocer la puesta en marcha a finales de mes del Plan Adelante, con el que desde la Administración pretenden apoyar a las empresas ubicadas en los polígonos e impulsar así la atracción de inversiones. Creo que con experiencia, con experiencia, con compromiso, porque son casi esas 39 asambleas ya celebradas, lo que refrenda la buena actividad que se ha hecho en Campoyano durante estos años, durante toda la trayectoria que lleva. Por eso, experiencia, compromiso, que no le falta a Campoyano y que se está reinventando, porque yo no es raro el día que no veo servicio nuevo que está prestando para sus empresas, para hacer las empresas más competitivas, más internacionales. Ahí también el Gobierno regional ha desarrollado el Plan Adelante, el Plan de Fortalecimiento Empresarial, que quiere apoyar a empresas que están situadas en polígonos como Campoyano, hacerlas más internacionales, hacerlas más competitivas. Y, sobre todo, también otra de los ánimos que tenemos es acercar la Administración a las empresas. Con ello, a final de mes pondremos en marcha las oficinas Adelante Empresas, para que las empresas, independientemente del sitio en el que estén de la ubicación de Castilla-La Mancha, tengan acceso a las mismas garantías, a los mismos desarrollos que cualquier empresa que pueda estar en unas capitales de provincia o en otras.